La provincia de Córdoba más triste de lo que se hizo esa noche, la forma en la que se lo mató a este niño, definitivamente es muy triste. Es uno de los casos que más ha consternado a la opinión pública de la provincia de Córdoba y eso también tiene que ver gracias a que su madre ha movido cielo y tierra para llegar justamente a la verdad de lo que sucedió y para tener a los culpables de la muerte de su hijo tras rejas como corresponde por lo que hicieron, verdaderamente. Ya le tenemos a Sofí Pérez que nos va a contar un poco de cómo se ha iniciado este juicio. Sofí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchás bien? Perfecto, Sofí, perfecto. Contame, ¿cómo comenzó ese juicio? Así es, Marce, como vos decías, comenzó este juicio tan esperado, ¿no? A dos años y un mes del asesinato de Valentino Blas Correas. Esto que ocurrió el 6 de agosto del año 2020. Recordemos cuando Blas salió con sus amigos a comer unas pizzas. Fueron las semanas primeras que se abrieron los restaurantes, ¿te acordás, Marce? Se abrieron los bares. En esos días, bueno, sale Blas con sus compañeros, amigos, y cuando están volviendo ya al regreso, es que se encuentran con esta persecución policial y luego con una balacera y una de las balas que dispararon desde el arma 9 milímetros, el arma policial, ingresó por la luneta del auto donde iban con sus amigos, él iba atrás y le dio en su espalda, terminando con la vida de Blas hasta el 6 de agosto, y finalmente llegó el juicio. Trece policías son los que están en el banquillo. Marce, no todos están detenidos, algunos están con prisión domiciliaria y otros están en libertad. Pero los que sí tienen la mayor carácter, podremos decir, son dos, Javier Alarcón y Lucas Gómez, acusados de homicidio calificado y agravado, que son los que dispararon con sus armas hacia el auto donde estaba Blas con sus amigos. Específicamente se pudo corroborar que la bala que impacta a Blas y termina con su vida venía del arma de Lucas Gómez, así que ese es el principal, digamos, el asesino que está apoyado de asesinato a Blas Correa. Bueno, están todos acá, también por supuesto está toda la familia, encabezados por Soledad Lassiar, por Blas, el papá de Blas también, toda la familia, los amigos están todos presentes porque son creyentes también, quienes iban en ese Fiat Argo, color blanco, recorremos hasta el 6 de agosto, están también los chicos, que por supuesto siempre preservan, tratan de no hablar a los medios, de preservarse. Sí, hemos mostrado imágenes, fotos, pero ellos prefieren no hablar. La verdad es que ha sido muy emocionado todo el ingreso del que lo fue el comienzo, del juicio, Marce, muy doloroso, porque va a ser un juicio largo, es de que va a llevar aproximadamente tres meses. La última audiencia sería el 25 de noviembre. Entonces empieza un proceso largo, donde recordemos también es un caso único, donde hay tantos policías en un mantillo por una sola causa. Claro, el tema hay que recordar a la gente que, primero, que dispararon contra este auto que no había hecho nada. Normalmente, para que un policía dispare tiene que recibir una amenaza, un disparo, y recién ahí actuás. Bueno, no hubo. Después hubo un montón de cosas muy raras. Se plantó un arma. Después está toda la parte de la complicidad. Por eso hay 13 policías, porque se intentó tapar la historia. Y a todo esto encima lo llevan a Blas, a un sanatorio del cual no lo atienden. No, es la verdad que es un caso muy raro, Sofí, muy raro. Claro, perdón, me voy a aclararte eso. Son 13 los policías que están acusados, dos los nombré por un homicidio calificado y agravado, y los otros van a ser restantes por este encabrimiento. Claro. Ahora estábamos en un cuarto intermedio, cuando empezamos el gru, ya se estaban acomodando. Y acaba de volver a retomarse lo que es la audiencia del día de hoy, que hoy más que nada, Marce, es lectura de la causa. Ahí están acomodándose, también nosotros nos estamos acomodando. Y nosotros estamos en la sala de prensa, porque no podemos estar presentes en la misma sala, digamos. Bien. Estamos en una sala de al lado, donde está la prensa. Bueno, Sofí, te dejo que sigas trabajando, después cualquier cosa tomamos contacto de nuevo. Gracias, Marce. Gracias, Sofí. Un abrazo. Ahí está. Empieza de nuevo el juicio después de un cuarto intermedio. La verdad que es un caso dificilísimo, complicado, muy raro. La policía de Corvo tiene, de estas historias, tiene unas cuantas. Bueno, no recordó, no vayamos mucho, el chico Amaya en Carlos Paz, ¿no? Donde se lo mató, nadie sabe por qué, sacó el arma, le metió un tiro, lo mató. Y quedó con una, verdaderamente una historia rara. La sensación de no justicia nos quedó, la sensación de poca justicia, de poca justicia. Porque uno quedó absuelto, el otro unos años que creo que no alcanzan para la magnitud del hecho, por la magnitud del hecho. La verdad que, ojalá que no tengamos la misma sensación con este caso que es verdaderamente importante y que los ojos del país, porque si hay algo que hizo la mamá de Blas Correa, es hablar hasta con el presidente. En su momento logró hablar con el presidente, logró movilizar todo el tiempo, cielo y tierra, toda la sociedad cordobesa hablando del tema. Durante este tiempo, estos años, estos dos años que pasaron, durante todo el tiempo su mamá fue la encargada de mantener la causa viva, de mantener de que no se olvide la gente y de seguir justamente. Bueno, ojalá que haya justicia, que es lo más importante. Porque la que hicieron, la que hicieron todos estos policías, terrible, el encubrimiento, la parte de plantar armas, una cosa, una vergüenza, definitivamente una vergüenza ante un asesinato. Bueno, ojalá que llegue la justicia para Blas Correa y pueda descansar en paz. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo un poco más lindo. Se presentó una nueva fecha del rally argentino que se va a realizar en Villa Carlos Paz y en La Calera y estuvimos allí justamente en el día de ayer, fue presentado y nosotros les contamos...